Sergio, buenos días. ¿Está esperando que lo atiendan en el municipio? Sí, hace más de 15 minutos que estamos acá esperando poder entrar al centro de monitoreo porque hace un ratito una señora le quisieron robar que iba en bicicleta con una moto, la tiraron al piso, le partieron la cabeza, 40 minutos esperando que llegara la ambulancia, la tuvimos que atender nosotros. Vengo a ver las cámaras para ver si podemos dar con el delincuente ahora. Hace más de 15 minutos que estamos acá tratando de que alguien nos atienda. Evidentemente en Zarate, si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa. Por eso estamos como estamos. Es una vergüenza como Zarate. Gracias por ver el video.